verdolagas no sé si esté equivocado ustedes me corregirán pero hasta el momento el mejor ficha que ha tenido atlético nacional tiene nombre propio una persona que ha llegado con la intención de cambiar la cara al equipo con la intención de hacer una nómina muy competitiva con la intención de poder aportar toda esa experiencia que tiene y los resultados hasta el momento siento que han sido positivos y si ya ustedes se imaginarán de quién estoy hablando de nada más y nada menos que gustavo fermani nuestro reclutador nuestro scouting de futbolistas como lo quieran llamar aquella persona que se está ganando mi respeto y mi admiración no sé si la de ustedes también pero pues lo que está haciendo con nacional es de resaltar porque porque hacía mucho tiempo nacional digamos que no estaba en esta onda de traer fichajes o jugadores significativos con experiencia y jerarquía que tengan la mayor probabilidad de aportar mucho fútbol al plantel que es lo que realmente estamos necesitando lastimosamente en los últimos semestres los refuerzos que en su gran mayoría no han rendido pues simplemente ha ocasionado que el fútbol de nacional no sea tan vistoso y no guste tanto y perdiendo su dinámica y su adn pero pues esta persona llegó a aportar mucha experiencia recordemos su paso en esa era dorada de con gallardo en el river que pues la verdad también tuvo mucho protagonismo pero el fermani así que pues la verdad siento que si vienen cosas muy positivas para el tético nacional he hecho un listadito así por encima de los fichajes que ha traído lo que está con negociaciones y lo más importante es que él mismo está haciendo contacto directo con los futbolistas o sea aquí lo que se ha hablado se ha trabajado que pues de pronto algunos no se dieron pero pues ya sabemos casos puntuales por un tema económico y pues obviamente nacional en este momento no tiene esa capacidad pero los que ha podido y los que se ha concretado la verdad es de admirar entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que lleva hasta el momento atético nacional en fichajes a la espera que puedan llegar más recordemos que el presidente mencionó que se espera una vinculación de 8 a 9 jugadores así que pues no queda de más sorprendernos si llega una nueva persona a sumarse al plantel entonces es oficial el tema de obvio espina el tema de edwin cardona william tesillo juan manuel zapata hay un acuerdo con jorman campuzano y estas negociaciones con andrés armientos de la américa de cali recordemos que que andrés tiene también intenciones de de millonarios pero pues todo parece indicar que existe una mayor inclinación por el cuadro antioqueño esto hay un acuerdo con jorman campuzano recordemos que él a pesar de haber firmado con el boca júnior pues éste lo va a ceder en condición de préstamo y se vinculará atlético nacional pues espera que presente exámenes y ya se haga oficial su llegada por otro lado están negociaciones con roger martínez y faber gil del deportivo pereira verdolagas esto suena muy interesante yo ya me veo en diciembre levantando nuestra copa nacional viéndolo campeón o al menos haciendo una campaña más competitiva que se le vea al fútbol que se le vea que sea un poco más visto viscoso llamativo que cuando alguien que no sea hincha nacional vea al equipo y diga us nacional está jugando bien y eso es lo que realmente necesitamos diciendo que gustavo fermán y haciendo las cosas muy bien obviamente la mano de nuestro presidente del entrenador siento que va a haber un engranaje muy positivo para el siguiente semestre así que pues verdolagas qué opinan ustedes acerca de la labor que ha hecho gustavo fermán y con atlético nacional en la cajita de comentarios hablemos al respecto siendo muy objetivos y bajo la medida del respeto listo verdolagas nos vemos en un próximo vídeo y si les gustó esto los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un vídeo y con eso estén actualizados recuerden que lo mejor es que es gratis listo verdolagas nos vemos en un próximo vídeo y recuerden soy del verde soy feliz chao chao